Fomentar la vida al aire libre, vivir en comunidad y recuperar los espacios que parecían perdidos ha sido el constante compromiso de la municipalidad, quien, en conjunto con las juntas de vecinos, centros de desarrollo social y agrupaciones de la granja, han estado trabajando para llevar a toda la comunidad una vida buena y más digna. En la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLA, se reciben los proyectos de las distintas organizaciones de la comuna y ésta los postula al Programa de Mejoramiento Urbano de la Subdea. Luego de ganar la postulación, la Dirección de Obras comienza con la tarea de construir o mejorar espacios comunes, entre ellos nuestras plazas. Desde el año 2013 a la fecha se han invertido más de 3.800 millones en la reconstrucción y mejoramiento de 71 plazas de nuestra comuna, gracias al trabajo de nuestras vecinas y vecinos en conjunto con la municipalidad. De aquí la importancia de la participación y la unión de nuestra comunidad. Sigamos mejorando la granja, sigamos generando más vida buena. ¡Gracias!